Aquí me llega un mensaje, dice, Cresenciano Chanto, ¿por qué Móvilnet ha aumentado excesivamente las tarifas? Nos preguntan eso. Bueno, Roger, fíjate, ¿qué te puedo responder al respecto? Las tecnologías van avanzando y hay que invertir en ellas, ¿ok? Esa inversión tiene altos costos. No es para nadie un secreto que el bloqueo ha afectado a todo el sector del telecomunic... Bueno, a todos los sectores, realmente. Pero el sector de telecomunicaciones se ha visto muy, muy afectado. Tanto así que, bueno, a lo mejor las tecnologías que de manera directa tenían un precio... ...hemos tenido que buscar otras maneras y otras estrategias para adquirirlas que cuestan el triple. Entonces, a lo mejor una radiobase que nos costaba X, ahora nos cuesta X y Y. Esto es importante que nuestro pueblo lo concientice porque los servicios que prestamos a nivel de estas tecnologías son sumamente costosos. Frecuentemente somos víctimas de vandalismo, lo cual, bueno, imagínate, invertimos en ese tipo de tecnología, recuperamos una radiobase y a los días nuevamente es vandalizada. Entonces, es importante allí también involucrarnos con la sociedad, que la sociedad se involucre también con las operadoras, denuncien este tipo de situaciones que puedan ver afectadas... ...que los afectan a ellos directamente porque te quitan una radiobase y en una emergencia cómo haces, cómo llamas, cómo buscas un medio de seguridad que te atienda. Entonces, es necesario concientizar a nuestro pueblo de que tiene que protegerlos, que tiene que hacerlo parte de sí ese tipo de infraestructuras porque es para su propio beneficio. Tuvimos un proceso de recuperación, en ese proceso de recuperación, bueno, levantamos una gran cantidad de agentes autorizados, todo el tema de comercialización. Actualmente tenemos 550 agentes autorizados, 71 agentes que son ASI, o sea, es decir, agentes que hacen la función de una oficina comercial. ¿Para qué? Para prestarle toda la atención y tener mayor capilaridad y poderle llegar mejor a nuestros usuarios. Ahora, a esa inversión de nuevas tecnologías que te puede hablar Víctor, con la adquisición de nuevos equipos y nuevas infraestructuras, podemos ahora ir en avanzada ofreciendo este tipo de servicios innovadores, como es el WhatsApp gratis, como tú lo mencionaste. ¿Cómo es? ¿En qué consiste? Bueno, que tú puedes hacer llamadas, puedes hacer videos, puedes enviar mensajes, todo lo que tú quieras a nivel de WhatsApp y no vamos a descontarlo ni de tu paquete de megas, ni lo vamos a cobrar en caso de que se te acaben los megas. Vas a poder seguir consumiendo, puedes seguir utilizando las capacidades siempre y cuando tengas el servicio en el plan que corresponde. En el caso de prepago, es el plan Mega Plus 8, que tienes que suscribirte a él y bueno, nada, vas a tener la oportunidad de disfrutar de este beneficio. Pero así como este, vienen infinidad de beneficios y de promociones que vamos a sacar muy similares a esto, o sea, esto apenas comienza. ¿Cuánto cuesta ese plan? Ese plan está alrededor de unos 3, 4 dólares el plan. Pero pregunto, es decir, yo porque... ¿A ti no te ha pasado que el perro me quedes en media? Porque de repente estás acostumbrado a conectarte a una red Wi-Fi y se te olvidó, exacto, se te olvidó la renta, no sé qué más, el día a día, te quedaste sin megas y lo que quiero preguntar es para... Puntualizar. A ver con claridad, exacto, para puntualizar. Es, así no estés conectado, pero sí teniendo este plan puedes utilizar, o sea, puedes hacer videollamadas, puedes enviar mensajes a través de WhatsApp. Así no tengas el saldo... Si no estés conectado a ninguna, no, o sea, si no estés conectado a ninguna red como tal, o sea, si andas en la calle, por ejemplo. Claro. Ese es realmente el beneficio del plan, o sea, si estás en la calle, donde no tienes Wi-Fi, donde no tienes conectar, cómo conectarte a ninguna otra red que te permita esto, lo vas a hacer a través de la red de Movilnet, ¿ok? Tienes tu señal móvil y no vas a tener ningún impedimento para poder conectarte con WhatsApp siempre y cuando cumpla con estar en el plan correspondiente. ¿Qué gana Movilnet con este plan? No. Si no es tan económico. Es la competitividad con las otras empresas, ¿no? No, no, mira... Estás compitiendo con otras que son... Mira, somos innovación. No sé si tú comentas lo mismo, pero mira, dime, somos la primera empresa de tecnología en Venezuela que ofrece este tipo de beneficios, que tiene la tecnología para ofrecerlo. Mira, por aquí me dice Mayerlin Berroterán. Buenas tardes, Roger. Saludos. La paz y el amor se dan contigo y el resto de los que están allí. Por favor, pregúntale al CEO de Movilnet, ¿cuál es la presión que le tienen a uno para que se actualice a la red 4G? Me llega este mensaje. Quedan pocos días para la actualización 4G Max gratis. Aprovecha esta oportunidad de mejorar tu experiencia móvil y actualízate. Hacer el mensaje que manda Movilnet. Exacto. ¿Cuál es la presión, hermano? Cuéntalo. Se siente presionado a Mayerlin, ¿vale? Fíjate, es importante que todos nuestros clientes entiendan que si quieres disfrutar de una mejor experiencia, de un cambio importante, tienes que cambiarte a la red 4G Max. Y es gratis, ¿no? Sí, es totalmente gratis. En todos los agentes autorizados, en las oficinas comerciales, puedes hacer ese cambio sin ningún tipo de inconveniente. ¿Ok? Entonces, más allá de una presión, estamos diciendo, ven, ten una experiencia distinta, mejora tu experiencia. Cámbiate a la red 4G Max. No me cambies, cámbiate de red. Mira, para que nos llegue otro mensajito. Hace rato, bueno, nos escribían uno de Trujillo, que no llegaba bien las señales. Me había estado muy bien, según lo que comentaban hace un ratito también a través de las redes. Audil López, guión bajo, que siempre nos escribe. Un abrazo para ella. Dice, definitivamente el servicio de Móvilnet. Ya, este lo había leído. Y, ah, no, mentira, lo leí en la pausa. Definitivamente el servicio de Móvilnet debe mejorar. Dicen, por acá, por donde vivo no es tan bueno. Te pedí que me dijeras la zona donde nos escribes. Dice, mejoró un poco al cambiar el chip a 4G. Y también nos llegó un mensajito de acá para ver si pudiesen responder qué pasa en este lugar. Buenas tardes, aquí en Pueblo Nuevo, en Paraguay, en el estado Falcón. Tenemos más de un año pagando Móvilnet y nada que funcione. ¿Qué pudiese estar pasando? Bueno, yo, Selena, ahí le doy la palabra. Lo escribe Bárbara Rodríguez. Víctor, que podría dar más información al respecto. Mira, bueno, menos mal que hicieron esta pregunta porque la verdad es que es importante que todo el mundo intenta. Lo primero, bueno, hay un proceso de actualización tecnológica que tiene poco más de tres años. Ya hoy hablamos de un 60% de cobertura de red LTE a nivel nacional. Esto no se detiene. Continuamos trabajando en este sentido. Hay un proceso de recuperación de estaciones que son producto de los hechos de hurto y vandalismo que mencionó Yair. Eso también es constante. Estamos revisando semana a semana esas recuperaciones. Y qué hacer sobre todo para que no vuelva a ocurrir el hecho. Eso es importante. Lo otro que estamos haciendo constantemente es un proceso de optimización de todas nuestras estaciones. Ese proceso de optimización hace que tengamos personal constantemente en campo viendo cómo mejoras, si pones potencia, si cambias la antena, etc. O sea, hay un proceso técnico constante precisamente para detectar esto de manera oportuna y poder brindar el servicio como tal. Otra de las cosas, ya tenemos un plan de continuar desarrollando y lograr alcanzar ese 100% de cobertura LTE a nivel nacional. Incluso ir más allá, poder tener coberturas nuevas, con tecnología nueva, como lo hacen en otros países. Y particularmente con Falcón, para la usuaria que te escribió, recientemente volvimos de una gira que hicimos hacia esa zona. Ya hay un plan establecido de recuperación para todo el estado Falcón que ya está en desarrollo. Eso ya lo estamos haciendo, lo estamos haciendo además con recursos propios, con nuestra propia gente. O sea, fíjate que precisamente la necesidad ha sido la madre de la inventiva para nosotros en Movilnet. Y eso se destaca porque pues todo lo estamos haciendo con nuestras propias manos. Entonces para Falcón que nos tenga un poquito de paciencia que pronto va a haber una mejora significativa en la región. No se detiene allí, lo he estado mirando también, estamos haciendo cosas. Y bueno, no vamos a parar de verdad de mejorar la cobertura en todo el país. Pero la inversión no solamente está allí, estamos actualizando todas las plataformas. Porque esto no es solamente la radiobase, esto tiene detrás temas de energía, esto tiene además baterías para dar cobertura. Si se va la energía, actualización de los radios de enlaces de microondas para poder brindar las velocidades que el cliente espera. Tener una red, el core, el núcleo de nuestra red, tenerlo también actualizado para que pueda albergar los nuevos servicios. Es decir, esto es un plan de inversión enorme, esto es un plan... Un esfuerzo que se está haciendo. Es muy, muy importante el esfuerzo que estamos haciendo en Móvilnet para llevarla donde la queremos llevar. ...611, a nivel empresarial el asterisco 626, también estamos en Twitter. De modo tal que hay distintas maneras que nos puedes contactar a través de la atención móvilnet jurídico arroba móvilnet.com.be. En el caso de las empresas, las pymes nos pueden contactar a través de ese medio también. Entonces bueno, como quieran, hay muchas maneras... Gracias. Gracias.